Incluso... Hombre, señor, Hernando. No nos den lecciones de españolismo, ni de patriotismo, ni de constitucionalismo. De verdad, cometemos errores, pero desde luego defendemos a nuestra nación. Incluso... Hombre, señor, Hernando. Se me había olvidado que está usted aquí. De todas formas, le digo una cosa, señor Hernando. El señor Feijóo se puede defender solo. Se puede defender solo el señor Feijóo. No hace falta que usted le ayude.